Soy una láctima y yo A tu vida doy Bueno chicas, ya estamos llegando al Parque Nacional Biscayne ¿Cómo se sienten? Pati, te veo como muy quieta, ¿estás bien? Fiori, lo importante es que respiro Bueno, respira tranquila, controlalo Esto es agua, a lo sumo temujá Yo sé que es agua Y ese es el problema Pero mientras Pati se concentra yo les quiero comentar Que durante cientos de años este mar que nos rodea en este momento Ha sido una super carretera para lo que es el comercio internacional marítimo Y aunque muchos barcos han navegado sin ningún problema por las corrientes de estos golfos Muchos son los barcos que también han naufragado en ellas Y precisamente esos barcos lo hicieron obligados por la necesidad Pero como a mediados del siglo XX ya lo hacían por recreación Para disfrutar, así como lo estamos haciendo nosotros Por supuesto, porque nosotros estamos disfrutando Vos no sé, Pati No, yo estoy feliz Lo que pasa es que si yo hubiese tomado champañita Yo de pronto iría en otro plato Entonces uno de estos veleros que han naufragado en estas aguas fue el Mandalay Que era un impresionante velero de dos mástiles Que además tenía un poderoso motor Y bueno, la historia es bastante larga El Mandalay sin lugar a dudas era un modelo de lujo Decorado con marfil, madera de caoba y teca Fue uno de sus regresos de Bahamas cuando el Mandalay se enfrentó a su último viaje en Long Reef La que hoy conocemos como Biscayne Park Que es para donde vamos, ¿no? Exactamente Y bueno, yo les cuento que el Mandalay precisamente a causa de los fuertes vientos Y de mala navegación Que espero que aquí nuestro capitán a bordo no vaya a cometer un error de esos No Quedó encallado en 1966 Y aquí es donde termina pues trágicamente la historia del Mandalay Pero que hoy sirve como historia para todos los turistas, ¿no? Así es, Pati Porque actualmente la estructura del Mandalay todavía se mantiene Pues podemos ver las partes sobresalientes del velero sobre el agua Y bueno, se ha convertido en un hábitat de la vida marítima del Parque Biscayne Aparte las personas pueden ir a navegar Pueden ir a hacer snorkeling Y disfrutar de todos los peces, de toda la fauna que se ve ahí Pues alrededor de estar Quiero creer que todo esto lo vamos a hacer nosotras Todo eso lo van a hacer ustedes Yo voy a estar aquí presentándole a todos ellos Lo que va a acontecer Una de las funciones más interesantes del parque es que puedes recorrer con ayuda de los guardacostas Todos los naufragios que se encuentran alrededor Así es, Lau Y lo más importante es recordarles a todos ustedes Que si ya están animados a venir acá por todo lo que les hemos mostrado Recuerden que solo se llega al parque por vía marítima Soy un alaufizazo ¡Gracias por ver!